Y si yo tomando para ver si te olvido Pero es imposible olvidarme de este amor Tanto tiempo juntos y hoy se terminó Ahora busco la cura para sanar mi dolor Toda mi vida bien loco me la he navegado yo Pero pa' olvidarte no me alcanza el tiempo ni la razón Busco una excusa pa' llamarte y con algo hiela el valor Porque sé que de todos serán ya me has bloqueado Mi amor Dile tú, mi luna, todo lo que siento Que he tomado tanto hasta que saliera el sol Y tú sabes que amanecido siempre me la he llevado yo Y el poco tiempo que yo he dormido es tiempo que he perdido Busco una excusa pa' llamarte y con algo hiela el valor Porque sé que de todos serán ya me has bloqueado Mi amor Aún no te salgo de mi mente y mi corazón Dile tú, mi amor Gracias por ver el video.